En este momento, como delegación provincial de la SUAI, nosotros nos encontramos en jornadas de evaluación con los diferentes actores electorales y las diferentes instituciones que intervinieron en la primera vuelta de las elecciones pasadas del 7 de febrero, y con la buena noticia de que efectivamente hubo una importante participación de los ciudadanos de SUAI en el proceso electoral, y llegamos a un porcentaje de ausentismo del 21,05, que es aproximadamente un poco más de dos puntos menos de lo que fue en el año 2019, y esto también se debe a un trabajo previo que hicimos con la depuración del padrón a través del padrón pasivo, y esto también nos permite a este momento sincerar la participación de lo que fue nuestra provincia, y más que nada el agradecimiento también a toda la asistencia porque se respetó las medidas de bioseguridad, vimos bastante orden, bastante paciencia por parte de los ciudadanos, pues sin duda tenemos que hacer algunos ajustes, sobre todo en lo que es las filas que tuvimos hacia afuera de los recintos, hay recintos que son suficientemente amplios como para poder hacer filas hacia la parte interior, también en esta segunda vuelta se elige una sola dignidad, entonces todo esto pues va a influir para que esta segunda vuelta sea mucho más ordenada, y nosotros podamos tener un proceso exitoso, que es lo que esperamos. Ingeniero, en torno al porcentaje que se ha tenido, 21%, algo más o menos, se dice que para la segunda vuelta siempre es mucho menor el ausentismo, ¿Cree usted que esto va a ocurrir, ingeniero? Bueno, Freddy, generalmente hay algunos ciudadanos pues que no asistieron en la primera vuelta y en ciertos comportamientos pues suelen votar solo a la segunda vuelta, eso pues generará también que el ausentismo disminuya, y es algo que pasa siempre que hay este tipo de elecciones. Gracias. Gracias. Gracias.